El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuelas Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Dejen dormir borrachos Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alegre taco, niebla, santo, guita, santo, diez, seis A la voz varonil De un buen cantor que con sabor en pleno caranear Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre, alegre taco, niebla, santo, diez, seis A la voz varonil De un buen cantor que con sabor en pleno caranear Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Salud Humberto Me mandaré un chivatazo entre pecho y espalda Porque para tener poca salud Más vale seguir enfermo Que buenas injertas llegan Ay, 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 hecha Al dulce bordo ni a de las vicuelas Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuelas Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos ¡Alegre, taconeada! Era samba, tomas samba, así china A la voz baronil De un buen cantor que con sabor en pleno jaraña Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera ¡Oy! ¡Alegre, taconeada! Era sodo, rugida, tuata, así, así A la voz baronil De un buen cantor que con sabor en pleno jaraña Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera ¡Alegre, tacones de uncero! Lima de antaño, tu recuerdo es incorrable Tierra peruana de mujeres tan hermosas Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan línica emoción Hoy nadie canta ya esa música querida Han olvidado por completo tu canción Lima de antaño, si no quieren recordarte Tierra querida, yo siempre les he cantado La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar Y hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar esa belleza música La que siempre cantaré Yo orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran pared Lima tan tradicional, linda tierra mi reina La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar Y hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar esa belleza música No es posible olvidar esa belleza música La que siempre cantaré Que orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran pared Lima tan tradicional, linda tierra mi reina Tu cantar, tuρε, tu tan cero ha de triunfar Tu canciones ha de triunfar Tu canciones ha de triunfar Tu canciones ha de triunfar La, 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 la... A las orillas del Rina, bajo el cerro San Cristóbal Duerme la ciudad de Lima, arrancada por las olas De su mar que la acaricia, que la besa y la enamora A las orillas del Rima, bajo el cerro San Cristóbal De su mar que la acaricia, que la besa y la enamora A las orillas del Rima, bajo el cerro San Cristóbal Lima fue, Lima será, tradición que no se va Volvamos a darle cuidados y amor, que sea de nuevo la ciudad de Flor Nunca tuvo un dueño, Lima es del Perú Hoy tan solo espera nuestra gratitud Duerme capital peruana, alzante las serenatas De amor en cada ventana, bajo la luna de plata Cofre de joyas guardadas, así en mis sueños te veo Como si Dios te obsequiará, puñaditos de los ceros Cofre de joyas guardadas, así en mis sueños te veo Lima es, Lima es, Lima será, tradición que no se va Volvamos a darle cuidados y amor, que sea de nuevo la ciudad de Flor Nunca tuvo un dueño, Lima es del Perú Hoy tan solo espera nuestra gratitud Nunca tuvo un dueño, Lima es del Perú Hoy tan solo espera nuestra gratitud Lima es mi bella durmiente, abuelita encantadora Yo quiero que se despierte junto con su nueva aurora Que vuelva con sus encantos, porque es la ciudad jardín Y si la queremos tanto, hay que mostrarla feliz Lima es, Lima es, Lima es, Lima será, tradición que no se va Volvamos a darle cuidados y amor, que sea de nuevo la ciudad de Flor Nunca tuvo un dueño, Lima es del Perú Hoy tan solo espera nuestra gratitud Nunca tuvo un dueño, nunca tuvo un dueño Nunca tuvo un dueño, nunca tuvo un dueño, Lima es del Perú Hoy tan solo espera nuestra gratitud La, 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 la Noches de serenata, caricias de guitarras Se encienden en el aire, gritos de un corazón Despierta si estás dormida y deja la puerta abierta Déjame entrar alma mía, despierta si estás dormida Ay callecita despierta que el amor te está rondando Si lo supiste soñando ya no puedes ver Despierta, levanta presto la lava que no detiene a tu puerta Ya hazlo pasar que te darán una jaranita nuestra Mamitas y señoritas saltan de la cama a ver Unas salen a la calle y otras al balcón asoman Callecitas encendidas que melancolía no más Pasan las horas perdidas detrás de una seducía Mamita mi señorita que demanda su merced Así dicen los mozitos cuando la candela prende Y entre el rumor de jarana y una mirada escondida Va esperando la mañana la callecita encendida Noches de serenata Noches de serenata Noches de serenata Se encienden en el aire gritos de un corazón Despierta si estás dormida y deja la puerta abierta Déjame entrar alma mía, despierta si estás dormida Ay callecita despierta que el amor te está rondando Si lo supiste soñando ya lo puedes ver, despierta Levanta presto la aldaba que no detiene a tu puerta y hazlo pasar que te caen Una jaranita nuestra, mamitas y señoritas saltan de la cama a ver Unas salen a la calle y otras al balcón asoman Callecitas encendidas que melancolía aroma Pasan las horas perdidas detrás de la seducía Mamita mi señorita que demanda su merced Así dicen los mocitos cuando la candela prende Y entre el rumor de jarana y una mirada escondida Va esperando la mañana la callecita encendida Va esperando la mañana la callecita encendida Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías Llegué en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupara el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupara el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Se irá el sol Se irá el sol Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce saldré a la ventana Cada domingo a las doce saldré a la ventana Muchas gracias Muchas gracias Déjame que te cuente Déjame que te cuente Limeño Limeño El viejo puente El viejo puente El río y la avena Las minas en el pelo y rosas en la cara A erosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de lisura Que en el pecho llevaba Del puente al alameda Del puente al alameda Por la vereda Que se estrevese Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa La brisa Y al viento la lanzaba Del puente al alameda Másame que te cuente Limeño Ay, deja que te diga moreno Mis sentimientos A ver si así despierta Del sueño Del sueño Que se tiene moreno Tus pensamientos Aspiras De la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Despatrizando su hermosura Alcombrás De nuevo el puente Y en la lana La alameda El río Acompasará su paso Por la vereda Y recuérdame Y recuérdame La altura que en el pecho Que llevaba Del puente al alameda De nuevo el puente al alameda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa Del río Y al viento la lanzaba Del puente al alameda Noche de cruz Plan de quemar Los tragos vienen y van Donde es el plan Pa' caranear Esta noche que es farró Ahí viene el gato Trayendo el dato De una criolla Jaranita Que armao en la villanita De ropa y raja Una farra El pisco se toma en jarra Y es hasta de mañanita Carretas A que es el tono Pasen de frente Al fondo está el bar Y anda la dueña del saldo Que la venimos a saludar Y luego hay que liberarse Con lo que toman Desde temprano Pásame la botella Que quiero hacer un saludo Y bailemos de punta Y taco A quitarse el saco Pa' caranear Bloqueando siempre a la fila Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos No importa el raje Que al que toca Y al que canta Porque se le seca la garganta Que al que toca Y al que canta Se le seca la garganta Carretas Que al que toca Y al que canta Se le seca la garganta Salud, salud, saludcito Que hay otro pizquito Para resbalar La papalagua Caína Que hay en la cocina Me acabo de tirar Y ahí debos de madrugada En un colepato Hasta la parada A calmar la tranca Asesina Con un criollazo Caldo de gallina Otra vez Salud, salud, saludcito Que hay otro pizquito Para resbalar La papalagua Caína Que hay en la cocina Me acabo de tirar Y ahí debos de madrugada En un colepato Hasta la parada Pa' calmar la tranca Asesina Con un criollazo Caldo de gallina Taxi Hicimos esto Al andar, andar Ajá Y si se hace apañar No hay problema Andar, andar Tú lo reconoces Es un caballero de paso Lindo tupe Bellas crines Y gran estilo En los brazos Lindo tupe Bellas crines Y gran estilo Y gran estilo En los brazos Al andar, andar Que tiene tanto frío Que así me quedo mirando Y tiene que ser hermoso Si es de Don Santos Orlando Y tiene que ser hermoso Si es de Don Santos Orlando Si Saino, castaño, negro, alazán Del color que quieras Aquí todos José Porres Santos de mis sabores Festejan la tradición Muchos grandes criollos Ya cantan desde el cielo Rómulo y Lucha Reyes Limeñita y Ascoy Y así oyen esos versos De nuestra chabuca granda Felipe Pimgro Alba Pablo Casas también Señor, hoy es el día De la canción criolla Canta con alegría Humildemente esta canción Señor De los milagros Virgencita del Carmen Derrama bendiciones A tus criollos De corazón Señor Hoy es el día De la canción criolla Canta con alegría Humildemente esta canción Señor De los milagros Virgencita del Carmen Derrama bendiciones A tus criollos De corazón Claro que sí Máximo Y Julio Dávila, señores Fiestas de romperaja Allá Allá en los barrios altos El callejón del buque El callao El rima Y barranco Santa Rosa de Lima Y San Martín de Porres Santos de mis amores Festejan la tradición Muchos grandes criollos Ya cantan desde el cielo Rómulo Y Lucha Reyes Y Meñita Y Ascol Que así oyen esos versos De nuestra chabuca Granda Felipe Pinglo Alba Pablo Casas También Señor Hoy es el día De la canción Criolla Canta con alegría Humildemente Esta canción Señor De los milagros Virgencita del Carmen Derrama bendiciones A tus criollos De corazón Señor Hoy es el día De la canción Criolla Canta con alegría Humildemente Esta canción Señor De los milagros Virgencita del Carmen Derrama bendiciones A tus criollos De corazón De los milagros Olima virreinal que en tus balcones guardabas el encanto del ayer Tapadas bajo el manto que ocultaba el embrujo de su rostro angelical La luz de tus faroles en tus calles y el suave aroma del jajaranda Trevones que en el viento se escuchaban en las noches misteriosas del ayer Callecita de Antón, callejas por doquier de reyes encumbrados recuerdos del ayer Claveles y jazmines, perfumas en el jardín de esta antañera tierra de Lima virreinal Callecita de Antón, callejas por doquier de reyes encumbrados recuerdos del ayer Claveles y jazmines, perfumas en el jardín de esta antañera tierra de Lima virreinal Olima virreinal que en tus balcones guardabas el encanto del ayer Tapadas bajo el encanto que ocultaba el embrujo de su rostro angelical La luz de tus faroles en tus calles y el suave aroma del jajaranda Trevones que en el viento se escuchaban en las noches misteriosas del ayer Callecita de Antón, callejas por doquier de reyes encumbrados recuerdos del ayer Claveles y jazmines, perfumas en el jardín de esta antañera tierra de Lima virreinal Callecita de Antón, callejas por doquier de reyes encumbrados recuerdos del ayer Claveles y jazmines, perfumas en el jardín de esta antañera tierra de Lima virreinal De esta antañera tierra de Lima virreinal Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda La guapa alimeña bruga en su belleza y gracia sin par Las cuerdas de la guitarra astrina Los criollos corazones vibran A los alegres sones de la canción popular Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda La guapa alimeña bruga en su belleza y gracia sin par Las cuerdas de la guitarra astrina Los criollos corazones vibran A los alegres sones de la canción popular Así es Lima, criolla, alegre y caranera La tierra, tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique En los barrios del Rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del criorismo Así es Lima, criolla, alegre y caranera La tierra, tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique En los barrios del Rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del criorismo Lima está de fiesta La canción criolla se viste de gana La guapa al limenero En su belleza y gracias sin par Las cuerdas de la guitarra Estrinan los criollos Corazones vibran A los alegres sones De la canción popular Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gana La guapa al limenero En su belleza y gracias sin par Las cuerdas de la guitarra Estrinan los criollos Corazones vibran A los alegres sones de la canción popular Así es Lima, criolla A los alegres y caranera La tierra, tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique En los barrios del Rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del Criollismo Padre del Criollismo Así es Lima, criolla A los alegres y caranera La tierra, tres veces coronada Donde nació la marinera Que con cajón y repique En los barrios del Rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del Criollismo Quiero cantar de mi tierra Ver el sol de mi inspiración Ver el sol de mi inspiración Y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda Donde ha nacido La flor de la canela Caramba, jardín florido En esta tierra linda Donde ha nacido A parte del festejo La marinera Tenemos resbalosas Para quien quiera Vamos señora rosa La resbalosa Hermosa peruana Color de la canela De picarón Arriba las palmas Junta la emoción Cuando se baila Al golpe de la canela Al golpe del cacón Al golpe del cacón Cacarandosa Alegre La hija de la canela Lindo dibuja Lindo dibuja Sus pies de la marinera Hermosa peruana Hermosa peruana Aranda Aranda Muestra tu saber Y que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Vive el suelo Que te vio De hacer Muestra tu saber Yo no quiero una tumba Ni una cruz Ni corona Ni tampoco una lágrima Me aburre oír llorar Ni tampoco me recen Solo pido una cosa Para el día en que muera Que me arrojen al mar Los faros de los barcos Me alumbrarán cualcillos Las bollas por campana Se pondrán a doblar En la penumbra vaga De mi capilla ardiente He de sentir salobre Todo el llanto del mar Así como he vivido al azar Al azar quiero irme A otras playas Me sigo en la mata de la mar Quiero dejar anclado Mi corazón vacío En un lejano puerto Y muerto a un viajar No quiero que me entierren No quiero estar inmóvil O que angustia tendría Dentro de un ataúd Más que los tiburones Me espantan los gusanos Quiero como un velero Irme a la eternidad Mis manos en cruzaban Que sean cual dos velas Un barco mi cadáver Que ambule por el mar Y volveré quien sabe A ver a ver a tus puertos Que en vida vi Donde no pude retornar Necesito no la muerte Más que por ella misma Es por esa parálisis De la inmovilidad Que mis últimos sueños Nos arrullen las olas Quiero morir tranquilo Y sentir la quietidad Así como he vivido al azar Al azar quiero irme A otras playas me sigo En la mata de la mar Quiero dejar anclado Mi corazón vacío En un lejano puerto Y muerto a un viajar En un lejano puerto Y muerto a un viajar Vengo a cantarte Mi serenata Mi serenata Como acostumbro Toda la noche Mi mala suerte Mi mala suerte Con todo el alma Me hacen quererte Bella mujer Mi mala estrella Mi mala suerte Con todo el alma Me hacen quererte Bella mujer Volveré a cantarte Mañana Otra vez Con mi mala guitarra Arrepentirte mil veces Mi bien Muy dulcemente Y a pecho Mi amor Que te quiero Que te adoro Mi tesoro Que eres todo para mí Mi cielo Arrepentirte mil veces Mi bien Muy dulcemente Y a pecho Mi amor Que te quiero Que te adoro Mi tesoro Que eres todo para mí Mi cielo Cante Cantemos Al amor Primero Romancero Así es Vengo a cantarte Mi serenata Como acostumbro Toda la noche Tras tu ventana Estoy cansado La voz ronquita Aquí angustiada Ahora te grita Mi parecer Corazón Quisiera verte Quisiera verte Para decirte Ya congojado Estoy muy triste Sin tu querer Mi mala estrella Mi mala suerte Con todo el alma Me hacen quererte Bella mujer Mi mala estrella Mi mala estrella Mi mala suerte Con todo el alma Me hacen quererte Bella mujer Volveré A cantarte Mañana Otra vez Con mi amada Guitarra Arrepentirte Mil veces Mi bien Muy dulcemente Y a pecho Mi amor Que te quiero Que te adoro Mi tesoro Que es todo para mí Mi cielo Arrepentirte Mil veces Mi bien Muy dulcemente Y a pecho Mi amor Que te quiero Que te adoro Mi tesoro Que es todo para mí Mi cielo Que viva Lima Viva mi patria Hermosa tierra De promisión Ciudad adornada De tauromaquía De vivanderas Y serenatas Que hermosa es Lima Tu tradición Que viva Lima Viva mi patria Hermosa tierra De promisión Ciudad adornada De tauromaquía De vivanderas Y serenatas Que hermosa es Lima Tu tradición Por tus calles Y portales Como emblema De belleza Que el poeta Ya insulina Le canto Arrogante Pasa la mujer limeña Derramando Esa gracia Que de España Herdó Y en las noches Cuando la ciudad Descansa Las guitarras Hacen su aparecido Y se oyen Las criollas Serenatas Que el caramista Alimeño Les da brillo Y emoción Y Se oyen Las criollas Serenatas Que el caramista Alimeño Les da brillo Y emoción Ay, ay, ay Tú Qué bueno Salgo al altar De tu criollismo Tu hermosa pampa De almanca Es Donde embriagado De patriotismo Ahí escuchamos Todos los ritmos De nuestra música Nacional Por tus calles Y portales Como emblema De belleza Del poeta Ya insulina Le canto Arrogante Pasa la mujer limeña Derramando Esa gracia Que de España Heredó Y en las noches Cuando la ciudad Descansa Las guitarras Hacen su aparición Y se oyen Las criollas Serenatas Que el caramista Alimeño Les da brillo Y emoción Y Se oyen Las criollas Serenatas Que el caramista Alimeño Les da brillo Y emoción ¡Ven! Un suspiro de mi pecho a ti Es prueba de mi gran cariño Porque el amor que te tengo a ti Es igual al de un niño Y queriéndote yo a ti Con todito el corazón Y si algún día volvieras Me consolería Amándote hasta el morir Y si algún día volvieras Me consolería Amándote hasta el morir O mi dulce bien Me siento morir Porque mi loco delirio cruel Me ha curado serme fiel Y al no ser así Como yo te amo Y si algún día volvieras Me consolería Amándote hasta el morir Y si algún día volvieras Me consolería Amándote hasta el morir Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te invitadora Como una aventura Que le ha de gozado Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso Con tu falso amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te invitadora Como una aventura Que le ha de gozado Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso Con tu falso amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te invitadora Como una aventura Que le ha de gozado Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso Con tu falso amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te invitadora Como una aventura Que le ha de gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso Con tu falso amor Un suspiro de mi pecho a ti Es prueba de mi gran cariño Porque el amor que tengo aquí Es igual al de un niño Y queriéndote yo a ti Con todito el corazón Y si un día volvieras Me consolería amándote hasta el morir Y si un día volvieras Me consolería amándote hasta el morir Oh mi dulce bien Me siento morir Porque mi loco de niño cruel Me has curado hacerme fiel Y al no ser así Como yo te amo Y si un día volvieras Me consolería amándote hasta el morir Y si un día volvieras Me consolería amándote hasta el morir Ahora, Valdó Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Y si un día volvieras Tu nombre quedará grabado Para ser dichoso Con tu falso amor Mira que se me van los pies 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 Como mueve la cintura y los hombros también La cintura, la cabeza y los hombros también Como mueve la cintura y los hombros también La cintura, la cabeza y los hombros también Se me va, se me va, se me va los pies Ay, se me va, se me va, se me va los pies Se me va, se me va, se me va con la cabeza, con los hombros, con la cintura, con la cadera, con la cabeza, con los hombros, con la cintura, con la cadera. Ay, se me va, se me va, se me va, se me va Pero que mira, mira que se me va Ay, se me va, ay, se me va, se me va Con mucho kiki, eso es, eso es De nuevo, de nuevo, se me va los pies Con la patita, con la cabeza, con los hombros Con la cadera, con la cintura, con la bolera Con el bolero, con boleriña, con la placa Se me va los pies, me va pa' acá, me va pa' allá Ay que como la mueve A mover en la cintura compadre Tumba la cintura compadre Tumba la pa' acá, tumba la pa' allá, tumba la pa' acá Mira que se me va Mira que como que se menea se me va a los pies Mira que se me va a los pies Ay como mueve la cintura y los hombros también La cintura, la cabeza y los hombros también La cintura con los hombros, la cabeza y los pies también, también, también La cintura, la cabeza y los hombros también Ay se me va, se me va Se me va a los pies Se me va, se me va Se me va a los pies Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va, se me va Se me va a los pies Yo no sé por qué se quiere ir los pies, pero que se va para acá, mira que se va para allá, se va para allá, se va para allá, se va para allá. Se me va los pies, se me va los pies, se me va, se me va, se me va, se me va, se me va los pies, se me va. ¿Qué corra que se mueve corriendo? Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va los pies, se me van los pies, se me va la cintura, se me va los pies, se me va los pies. Yo te lo dije, hoy día se te iba los pies. Yo te lo dije, hoy día se me va los pies, se me va los pies. Chinita, chinita, rica, rica como golosina, de la dios de campesina, o cantar de fila rica. Eres perfume embriagador, agüita de su tidor, flor pura de mañanita, de caminarme en un chito. Tus ojitos ragaditos, tus cabellos colgaditos, son como caperucita, así eres chinita rica. Eres perfume embriagador, agüita de su tidor, flor pura de mañanita, de caminarme en un chito. Tus ojitos ragaditos, tus cabellos colgaditos, son como caperucita, así eres chinita rica. Y vuelve, para toda la chinita, chinita rica. A bailar, eso es. Déjala, déjala la chica, déjala, déjala. Tienes juventud pujante, y tu andar es ondulante, que si de mí defendiera, con mil besos te coñera. Tienes juventud pujante, y tu andar es ondulante, que si de mí defendiera, con mil besos te coñera. Eres perfume embriagador, agüita de su tidor, flor pura de mañanita, de caminarme en un chito. Qué bonito. Tus ojitos ragaditos, tus cabellos colgaditos, son como caperucita, así eres chinita rica. Eres perfume embriagador, agüita de su tidor, flor pura de mañanita, de caminarme en un chito. Tus ojitos ragaditos, tus cabellos colgaditos, son como caperucita, así eres chinita rica. Cuando Cristóbal Colón, pasó por Lima Bendita, escuchó una jaranita que abajo el puente se armó. Dijo tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Cuando Cristóbal Colón, pasó por Lima Bendita, escuchó una jaranita que abajo el puente se armó. Dijo tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Y hay que ver qué buena pinta tenía la niña María, cuando al pie de su ventana escuchó una serenata cantada por los limeños, con todo garbo y salero. Y dijo casi entre sueños, ole con ole, ¡ay qué bueno! Y se armó la jaranita en la tierra de los virreyes. Los gitanos cantaban su música desde el alma. Los peruanos hicieron respetar sus leyes, y al compás del cajón repetían, palmero subía la palma. Y Cristóbal se coló en la jarana, y al compás de su guitarra y castañuela, se templó de una limeña bien de triana, y para quedarse en Lima quemó sus tres carabelas. Y hay que ver qué buena pinta tenía la niña María, cuando al pie de su ventana escuchó una serenata cantada por los limeños, con todo garbo y salero. Y dijo casi entre sueños, ole con ole, ¡ay qué bueno! Y se armó la jaranita en la tierra de los virreyes. Los gitanos cantaban su música desde el alma. Los peruanos hicieron respetar sus leyes, y al compás del cajón repetían, palmero subía la palma. Y Cristóbal se coló en la jarana, y al compás de su guitarra y castañuela, se templó de una limeña bien de triana, y para quedarse en Lima quemó sus tres carabelas. Vieja ciudad Calema ilusión, bella verdad, mi inspiración, la lima antigua que se va. El señorío de su ayer, nos dice adiós desde un balcón, disimulando su desdén. Tus siluetas recortadas, quitan luz al paredón, la callecita engalanada, se de paso a la ilusión, sombras que ocultan miradas, celos de inmensa pasión, coqueterías desgranadas, en jaranas de cajón, mi señora marinera, que bonito que es tu pasito, tu pícara resbalosa, como pica tu adquisito, muy bien ceñida la falta, muy levantado el pañuelo, dibujando lo que llaman, baile de lo mejorcito, y esta es la lima que quiero, y esta es la lima que añoro, la ciudad de mi quimera, la del terapio que añoro, la que tiona marinera, la que sabe a resbalosa, la que sabe a resbalosa, y esta es la lima que quiero, y esta es la lima que añoro, la ciudad de mi quimera, la del terapio que añoro, la que dio la marinera, la que sabe a resbalosa, a que volverla a resbalosa, si esa es la lima de fea, cuando un gallo en madrugada, enronquece un contrapunto, cuando un gallo en madrugada, enronquece un contrapunto, ay lloré, lloré, lloraba, ese amanece más en punto, volquita de golpe eléctrico primo, enchúfeme la estufa que tengo frío, y póngame corriente en toda la finca, se encienden las bombillas de tus ojos, con el enchufe de mi pasión, tu boca es cocinita de mis besos, besos traviesos a propulsión, tu que antes en el pecho escondías, por corazón un refrigerador, ahora y con mi calorcito, ya se ha vuelto un hornito, donde se hace a mi amor, ahora y con mi calorcito, ya se ha vuelto un hornito, donde se hace a mi amor, así decía un buen electricista, a una linda modista, que estaba enamorada ya, por ti mi negra mira mis cordones, están pelones de puro amor, la otra noche, tras un beso terrible, se me saltó el posible, y luego con el apagón, querías otro beso papito, yo te dije bajito, pero negra por Dios, espérate mejor un ratito, que si en cortocircuito, nos fundimos los dos, después de esto, le regalo una silla eléctrica, se encienden las bombillas, de tus ojos, con el enchufe, de mi pasión, tu boca es cocinita, de mis besos, besos traviesos, a propulsión, tu que antes en el pecho escondías, por corazón un refrigerador, ahora y con mi calorcito, ya se ha vuelto un hornito, donde se asa mi amor, ahora y con mi calorcito, ya se ha vuelto un hornito, donde se asa mi amor, así decía, un buen electricista, a una linda modista, que estaba enamorada ya, por ti mi negra, mira mis cordones, están pelones, de puro amor, la otra noche, tras un beso terrible, se me saltó el fusible, y luego con el apagón, te dias otro beso papito, yo te dije bajito, pero negra por Dios, espérate mejor un ratito, que si en cortocircuito, nos fundimos los dos, para mí, Pero ¿qué pasa? Que ya... No, por qué te... No, por qué te picas, Pero ¿por qué te picas, 前? No, pero yo soy débil de corazón. Ya canta con Lucila. Pero no, pero me ha dicho... Mañosa. ¡Tumba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cocadeo! En un único carro cerrado Con los pies para afuera Se llevan a un negrito Se lo llevan a enterrar Por salir del muerto Arrancando el llanto La carroza afuera esperando está Pero soy viudita Aun estando triste Llora que te llora Moviendo su cucú Pero soy viudita Aun estando triste Llora, llora que te llora Moviendo su cucú Muéve tu cucú Muéve tu cucú Hay que moverte en el buco Muéve tu cucú Hay que rinco Muéve tu cucú Agüita, agüita, agüita Pa'l cucú Muéve tu cucú Semejante Muéve tu Su suena se maneja tremendo Muéve tu cucú Hay perdido del niso Maneja tremendo Muéve tu cucú Agüita, 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 agüita Pa'l cucú Muéve tu cucú Qué rico, qué rico, qué rico Qué rico Muéve tu cucú Muéve, muéve, muéve tu cucú Muéve tu cucú Y aquí no le va a gustar un buen cucú Muéve tu cucú Pero mía como mueve, 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 como mueve Ay, que va a ver, minha torre ¡Como mueve, tú como tú! Vaya Eso es A... Como en... Vamos ahí A Pacavero RICO RICO pues Eso es Ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil ¡JA! Arriba alianza En un carro cerrado Con los pies para afuera Se llevan a un negrito Se lo van llevando a enterrar Pasan yendo el muerto Arrancando el llanto La carroza fuera Esperando estar Pero soy viudita Aún estando aquí Que llora que te llora Poniendo su cucú Pero soy niñita Aún estando aquí Que llora, llora, llora Que te llora Comiendo su cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Hay que moverme que cucú Mueve tu cucú Marís y Marica tremendo Mueve tu cucú Ay que rico Mueve tu cucú Si la tuya comienza tremendo cucú Mueve tu cucú Ay que riquito Mueve tu cucú Amiga Mueve tu cucú Mueve, mueve, mueve tu cucú Mueve tu cucú Ay que riquito, que riquito, que riquito, que riquito, que riquito Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucu Patita, hace tiempo estoy tan triste Que busco en cada espina un par de tragos Ya estoy acostumbrado a sus tragos Yo que nunca fui firme al alcohol Si a solas me emborracho en las tentinas Es porque los muchachos de la tira Me maten porque creen que es mentira Que tomo pa' olvidar un mal amor Pero tú que me conoces y que sabes que no miento Acompáñame un momento a brindar una copita Acompáñame Patita Y antes de irte pa' tu farra Ya que vas con tu guitarra Cántame algo pa'l momento Cántame ese vals hermano Que pusiste el otro día Cántame ese vals Patita Que se parece a mi vida Canta primo que esa letra Es como para mi pena Que aunque digan que no es buena Yo la quiero aún patita No se haga de rogar carreta Y parece otro juego Que aquí entre copa y copa Le quiero hacer el saber Porque es que estoy tan triste Tan solo Y amargado Y hasta la remaceta Hoy me quiero poner No se haga de rogar Patita Y baje ese otro juego No creo en ti compadre Que ya me dijo bien Si estoy con los crisoles rojimios Es del viento Porque lloró carreta Por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la gila más buena moza Del que caejo Y este compadre que me conoce Yo soy derecho Y ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me pasaron el dato De blanquilloso que la tenía La abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Porque ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por ella lloran La reza Que es pista de rabia y pena Que aunque digan Que no es buena Yo la quiero aún Patita La reza La reza Muchas cosas están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido? Muchas cosas están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido? Morena la flor de rima ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? A las orillas del rima ¿Qué le da? ¿Qué le da? El cielo trajo la tierra El viento vio las semillas Y brotó la flor de lima ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Y brotó la flor de lima ¿Qué le da? ¿Qué le da? Parece que el cielo quiso ¿Qué le da? ¿Qué le da? En lima su paraíso ¿Qué le da? ¿Qué le da? Por eso el suelo limeño Parece un jardín del sueño De gran hermosura Por eso el suelo limeño Parece un jardín del sueño De gran hermosura Allí en hostal ¿Qué le da? ¿Qué le da? De gran hermosura Allí en hostal ¿Qué le da? Son de Lima las mejores Luchita, criolla, hermosa, morena de oro del Perú Cantando marinera resbalosa No hay como tú ¡A resbalar! Cuando se hizo Lima Del cielo cayero Casmines, claveles, aroma y romeo Tiene la alimeña Casmines en el pelo Canela en la cara Y olor de romero Tiene la alimeña Casmines en el pelo Canela en la cara Y olor de romero Y labios de clavel Yo quiero tener mi dueño Pero que sea alimeño Un ángel que se escapó San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo Y aquel lima lo encontró Un ángel que se escapó San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo Y aquel lima se quedó Y no volvió más jamás Canción entregada al viento Como un mensaje de fe Es tu nombre en Lima hermosa El orgullo del Perú De Piura a la Madadana Y de los Andes al mar Empieza la historia De los nobles yunca La fiesta altiva De Pizarro el conquistador La gloria de Pompeya Del Dos de Bayo Hasta el romance De la Perricho le llamaba O Lima de Encanto y Primo Balcon florido Asomado al mar Ciudad con ritmo de canción Y gracia de tapada colonial Gallarda capital del sur Colmada de progreso y tradición O Lima el esproco y chisante De los dos imperios Tiene la pasión La magenta de los brincarios Y de bien reinando La gran centibet O Lima el esproco y chisante De los dos imperios Tiene la pasión La magenta de los brincarios Y de bien reinando La gran centibet Canción entregada al viento Como un mensaje de fe Es tu nombre en Lima hermosa El orgullo del Perú De Piura A la Marataca Y de los Andes al mar Empieza la historia De los novenincas La fiesta activa De Pizarro el conquistador La gloriosa época Ya del Dos de Bayo Hasta el romance De la Perricho le llamaba O Lima de Encanto y Primo Balcon florido Y de los Andes al mar Ciudad con ritmo de canción Y gracia de tapar a colonial Callar la capital del sur Colmada de progreso y tradición Oliva el embrujo chisante De los dos imperios Tiene la pasión La majestad del doble incario Y de bien reinando La ranza altivez Oliva el embrujo chisante De los dos imperios Tiene la pasión La majestad del doble incario Y de bien reinando La ranza altivez Somos los niños Más conocidos De esta noble y bella ciudad Somos los niños Más engreídos Por nuestra gracia Y sagacidad De la carana Somos señores Que hacemos flores Con el cajón Y si se ofrece Tirar trompadas También tenemos Disposición De la chacrita Todas las tardes A Puerto Arturo Vengo a parar A deleitarme Con el buen puro Que Don Silverio Que Don Silverio No suelda Pásame la guía La guía La guía La guía La guía La guía Yo no te la paso Morenita Ni de raspadilla Pásame la guía Pásame la guía La guía La guía Que hace la seduca A su muchachona La guía Pero pásame La viola La viola La viola La viola La viola Yo no te la paso Chinachona Ni de carambola Pásame la guía La guía La guía Que hace la seduca A su muchachona La guía La guía Qué buen piano Alberto Aro Vengan copitas De licor sano Vengan copitas Sin tiración Venga ese rico Coña peruano Que vulgarmente Llama morro Así pasamos Horas felices Con la guitarra Con el cajón Así olvidamos Los sufrimientos A los vapores Del rico ron De la chaquerita Todas las tardes A Puerto Arturo Vengo a parar A deleitarme Con el buen puro Que don Silverio No suele dar Pásame la guía La guía La guía La guía La guía Yo no te la paso Morenita Ni de raspadilla Pásame la guía La guía La guía Que así la seduca A su muchachona Se carabanduca Pero pásame La viola La viola La viola La viola La viola Yo no te la paso Ni de su chinachona Ni de carambola Pásame la guía La guía La guía Que así la seduca A su muchachona Se carabanduca Callao querido Primer puerto del Perú Que lindo por Dios Que lindo Noche chalaca De luna majestuosa Ausente y lejos Te veo siempre hermosa Siento que se desgarra De mi pecho el corazón Al cantarte mi guitarra Y al evocarte mi canción ¡Chin pum! Callao Oh querida tierra mía Tu eres la única alegría Que recuerdo en mi vivir ¡Chin pum! Callao Yo te añoro noche y día Siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca mi alma se agita Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser Pedazo querido Pedazo querido De tierra soñado Gracias por ver el video. Callao querido, con tu recuerdo vivo, fuiste testigo de todas mis herranzas, este canto en añoranza de un chalaco corazón, que desde muy lejos canta con la más honda emoción. ¡Chim, pum, callao! Oh querida tierra mía, eres la única alegría, este recuerdo es mi vivir. ¡Chim, pum, callao! Yo te añoro noche y día, siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma se agita, mi nostalgia infinita, de volverte pronto a ver, jamás. Un instante te he olvidado, y estará siempre grabado, y es lo más hondo de mi ser. Callao, callao. ¡Chim, pum, callao! Callao, callao. Callao, callao. Callao, callao. Callao, callao, callao. Callao, callao. Aquí en San Miguel del Fa y que Villa Flor de nuestra tierra, Villa Flor de nuestra tierra. De lejos vengo a cantarle a Doña Rosa Victoria A Doña Rosa Victoria En esta tierra bendita con aroma de café En esta tierra bendita con aroma de café Aquí naciste Rosita, linda flor del Capulí Linda flor del Capulí Aquí en San Miguel del Faique con su don y señorío Orgullo de mi cancha que así dice su gentío Aquí en San Miguel del Faique Rosita es una gloria Aquí en San Miguel del Faique que viva Rosa Victoria Aquí en San Miguel del Faique Rosita es una gloria Aquí en San Miguel del Faique que viva Rosa Victoria Rosa Victoria Ramírez Aquí en San Miguel del Faique que viva Rosa Mü нам anto Aquí en San Miguel del Parque, con su don y señorío Orgullo de mi cancha que así dice su gentío Aquí en San Miguel del Parque, Rosita es una gloria Aquí en San Miguel del Parque, que viva Rosa Victoria Aquí en San Miguel del Parque, Rosita es una gloria Aquí en San Miguel del Parque, que viva Rosa Victoria Rosa Victoria Ramírez Gracias. 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 Voy a contarles la historia. Ay, 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 de una noche en la victoria. Ay, 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 de una noche en la victoria. Ay, 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 de la noche a la mañana. Ay, 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 voy a contarles la historia. Llegaron uno a uno grandes cantores. Llegaron uno a uno grandes cantores. Ay, 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 enjaran a los mejores. Ay, 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 caramba, grandes cantores. Grandes cantores, madre, que a cada puesta. Ay, 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 ay La primera marinera como se usó fue el mayor Así comenzó la prueba para ver quién fue el mejor La primera marinera como se usó fue el mayor Así comenzó la prueba para ver quién fue el mejor Luego fueron marineras, marineras por menor Hasta que alguien pegó el grito de tumbarla, sí señor Hasta que alguien pegó el grito de tumbarla De tumbarla, sí señor, jajá ¡No se quiere! ¡Vamos! Lo que entrara sin el targo, si el que canta es cantor largo Como Oscar, como el sudo, como Rosales el burro Como Franco o el chapita, que sale a la escondidrita Llena Pepe y Abelardo, coge tu bacacacá Porque ya está manoseado el trinala, la, 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 la Todo esto fue mechufra, y es que no es todo que sufra Todo esto fue mechufra, todo esto fue entre amigos Y si vuelve a arrepentirse, quiera Dios cuente conmigo Todo esto fue mechufra, todo esto fue entre amigos Y si vuelve a arrepentirse, quiera Dios, quiera Dios cuente conmigo ¡Ay sí! De nuevo es retornar al barrio La guardia vieja son los muchachos de ayer No existe ayer café, ni el criollo restaurante Ni el italiano está donde era su vender A muerto Doña Cruz, que juntito al solar se solía poner A realizar las ventas al atardecer de picantes y té Ya no hay los picarones de la abuela Isabel Todo, todo se ha ido los años al correr Barrio de mi ilusión, de ti yo me alejé Sin pensar que al rodar me fuera el mundo cruel Las glorias de los tiempos procuro recordar Y el pendón de tu nombre, orgulloso facial Hoy de nuevo al llegar, cansado de la lluvia A los nuevos bohemios entrego mi pendón Para que los conserven y siempre hagan flapear Celosos de su barrio y de su tradición Para que los conserven y siempre hagan flapear Celosos de su barrio y de su tradición Barrio de mi ilusión, de ti yo me alejé Sin pensar que al rodar me fuera el mundo cruel Las glorias de los tiempos procuro recordar Y el pendón de tu nombre, orgulloso facial Hoy de nuevo al llegar, cansado de la lluvia A los nuevos bohemios entrego mi pendón Para que los conserven y siempre hagan flapear Celosos de su barrio y de su tradición Para que los conserven y siempre hagan flapear Celosos de su barrio y de su tradición El que no baila es porque no quiere Te lo digo yo, el Pepe Baje Voy cantando, voy cantando Ritmos negros de mi tierra Voy cantando, voy cantando Ritmos negros de mi tierra Todos a bailar, todos a gozar Es el ritmo negro que te va a gustar Todos a bailar, todos a gozar Es el ritmo negro que te va a gustar Yo sí sé que te gusta a ti Bailando, yo sí sé que te gusta a ti Yo sí sé que te gusta a ti Yo sí sé que te gusta a ti El festejo para menear, agua y nieve vas a patear Ay, yo sí sé que te gusta a ti, papá Yo sí sé que te gusta a ti, mamá Yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Ay, yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Yo sí sé, yo sí sé lo que te gusta, Moreno Ay, yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Ay, yo sí sé lo que no te gusta también, Moreno ¡Eso! Ay, yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Yo sí sé que te gusta a ti, Moreno Baila, no, 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 no Por eso al escuchar la marina en el vals, la guitarra en el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana, que viva el Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruana, que viva el Perú Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas el sol ¡Qué glorioso alumbró la mañana! Esta tierra mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo En las aguas del río Obrador Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por Lima tanto amor Por eso al escuchar la marina en el vals, la guitarra en el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Y ponerle por nombre querido Soy peruana, que viva el Perú Por eso al escuchar la marina en el vals, la guitarra en el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Y ponerle por nombre querido Soy peruana, que viva el Perú Muchísimas gracias Oye, ¿qué te parece si llamo de Guato González que está donde la tía para que lo acompañe en el piano? Claro pues muchachos, ¿están de acuerdo ustedes? Vamos a gastarle a la bolsita Oye, oye Palito, agarra el bajo y vamos para allá Ya está Así Cholo Todo vale malo Échale guatón Otra puerta compadre Así, 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 así Vamos a cantar, a reír y a bailar Todita las penas vamos a olvidar La vida es muy corta y pronto se va Y nadie está libre de un venga de allá Vamos a cantar, a reír y a bailar Todita las penas vamos a olvidar La vida es muy corta y pronto se va Y nadie está libre de un venga de allá Dale, 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 dale a la mosita Con la piedra grande, con la chiquitita Cóbale, 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 cóbale Cóbale, cóbale al bar Cóbale, mi negra linda, que ya la jarana se va a terminar Ahora Ahora Con las palmas, muchachos Así, listo De viva la jarana Oye, que toca bien el ratón Llamo a un palito, hace un palo más Llamo a un palito, toque ese majo Otra, otra, otra Ahora, con el palito Así, con el palito ¿Qué importa el mañana? Vivamos el hoy Que a todos sus hijos Los recuerda Dios Que pere sentado Cual que el cobrador Vamos guitarrista Que vibre el bordón Dale, dale, dale Dale a la mosita Con la piedra grande Con la chiquitita Cóbale, cóbale, cóbale Cóbale, cóbale al bar Cóbale, mi negra linda Que ya la jarana se va a terminar Ay, dale, dale, dale Dale a la mosita Con la piedra grande Con la chiquitita Cóbale, cóbale, cóbale Cóbale, cóbale al bar Cóbale, mi negra linda Que ya la jarana se va a terminar ¡Vamos carretitas con esa jarana donde la tía Georgina le prepara un buen papeo! A veces me dan ganas de mandarme un trago para entonar el alma y calentar la boca y en medio de la farra al son de mi guitarra cantarme un balser de esos que mi corazón evoca cantar pa' mis sobrinos de la nueva ola un balsercito de esos con sabor de antes que sepan los cangrejos que nos tildan de viejos que para ser criollos tienen que ser bien pensantes y canto un balsercito así con su punto de ají para que la jarana siga hasta mañana escuchándome a mí así no ves que bien se baila aquí oyendo repicar cajón y castañuelas y un par de vigüelas que sepan trinar cantar y canto un balsercito así con su punto de ají para que la jarana siga hasta mañana escuchándome a mí así no ves que bien se baila aquí oyendo repicar cajón y castañuelas y un par de vigüelas que sepan trinar ahí sale un escabeche con harta cebolla pa' chuparse los dedos y limpiar la olla brindando en la cocina con la tía georgina mientras ahí en la sala todo es música criolla así es como se baila bien un bals criollo con mucho firulete como la diacanga y mientras yo me rajo al que no me haga el bajo y un solo guitarrazo yo le enseño el bals caramba y canto un balsercito así con su punto de ají para que la jarana siga hasta mañana escuchándome a mí así no ves que bien se baila aquí oyendo repicar cajón y castañuelas y un par de vigüelas que sepan trinar cantar y canto un balsercito así con su punto de ají para que la jarana siga hasta mañana escuchándome a mí así no ves que bien se baila aquí oyendo repicar cajón y castañuelas y un par de vigüelas que sepan trinar un, dos, tres si usted mirara un ratito allá a través de la ventana usted vería un maicito mirándole a la mañana ay, 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 si si usted mirara de frente y me hablara cara a cara yo tendría un tamalito para invitarle con ganas ay, 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 si que le hable de frente ay, 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 que le hable a la cara ay, 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 si ay, 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 qué cagandona ay, negra mona negra no Negra, dolor de su madre Ay, negra, mona, negra, no, 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 no Me haga usted un desaire Que vendo bondades a las cuatro, a las cinco A las seis de la mañana Ay, 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 sí Si usted mirara un ratito Allá a través de la ventana Usted vería un maicito Cantándole a la mañana Ay, 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 sí Si usted mirara de frente Allí me hablara cara a cara Ay, yo tendría un tamalito Para invitarle con Ana Ay, 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 sí Que le hable de frente Ay, 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 ay Que le hable a la cara Ay, 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 sí Que le hable Dígale más Ay, negra, mona, negra, no Negra, color de su madre Ay, negra, mona, negra, no No, 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 no Me haga usted un desaire Que vendo bondades A las cuatro A las cinco A las seis de la mañana Ay, 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 sí Si usted mirara un ratito Allá a través de la ventana Ay, yo tendría un tamalito Para envitarle con Ana Ay, 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 ay Cazera Ay, 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 ay Casera Esquina inolvidable del barrio La Victoria Yo que escuché tu historia solo hace un tiempo atrás Quiero que con mis versos hechos a tu memoria Los criollos de ahora no te olviden jamás Cuenta que ahí llegaron cantores inspirados Y boxeadores bravos de un tiempo que se fue Que se armaron jaranas y en ellas jaranearon Morenos que brillaron dentro del balompié Que se armaron jaranas y en ellas jaranearon Morenos que brillaron dentro del balompié Ahí en esa bodega de chufra el italiano La juerga dominguera se volvió tradición Y el vals la marinera y amigos como hermanos Vieron color peruano a ese viejo rincón Con Oscar el maestro y señor de la guitarra Los grandes de la farra se vuelven a juntar Para evocar la historia de que hubo en la victoria Una esquina que siempre se habrá de recordar Para evocar la historia de que hubo en la victoria Una esquina que siempre se habrá de recordar Música Esquina inolvidable del barrio la victoria Yo que escuché tu historia solo hace un tiempo atrás Quiero que con mis versos estos a tu memoria Los criollos de ahora no te olviden jamás Cuenta que ahí llegaron cantores inspirados Y bojeadores bravos Y bojeadores bravos de un tiempo que se fue Que se armaron jaranas y en ellas jaranearon Morenos que brillaron dentro del balompié Que se armaron jaranas y en ellas jaranearon Morenos que brillaron dentro del balompié Allí en esa bodega de Jufre en italiano La juerga dominguera se volvió tradición Y el barclamarinera y amigos como hermanos Dieron color peruano a ese viejo rincón Con Ocar el maestro y señor de la guitarra Los grandes de la farra se vuelven a juntar Para evocar la historia de que hubo en la victoria Una esquina que siempre se habrá de recordar Para evocar la historia de que hubo en la victoria Una esquina que siempre se habrá de recordar Yo no sé por qué todas las chicas me quieren tranquilo Si cuando yo las llevo al cinema me sacan el kilo Yo no sé qué de malo le han visto a mi modo de ser Que cuando voy al parque a pasearme con una mujer Siempre me dicen Tranquilo chino, no te me apures Tranquilo chino, no te apresures Mira que estamos tan solo dos días como enamorados Y tú te portas como si estuviéramos ya de casados Tranquilo chino, ¿por qué te apuras? Si te propasas, que amarra el cura Y aunque yo sé que te falle en los sesos alguna clavija También me ha dicho que tú eres chinito Tremenda lagartija Tremenda lagartija Tremenda lagartija Hecha sin sangre Ahora, ¿qué pasas con las chinas? Tengo hoy una chinita que nunca quiere estar tranquila Cada vez que yo le hago un regalo lo empeño, lo alquila Es miedosa, nerviosa y celosa con barbaridad Quiere casarse pa' que se le quite la nerviosidad Y yo le digo Tranquila china, no te me asustes Tranquila china, no te disgustes Si yo te abrazo es para que se junte a nuestros corazones Mira chinita que siempre he tenido buenas intenciones Tranquila china, ¿por qué casarse? Es muy temprano para amarrarse Y aunque yo sé que tú quieres que te haga una casa en la punta Ya me di cuenta que tú eres chinita Tremenda marabunda Argumentando que tienes que ser Es mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Ahora sufres Y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Me pagaste mal Me pagaste mal Me pagaste mal ¡Gracias! Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere Yo soy como un gorrión que por primera vez Cantar en esquíete, permíteme anidar cantando testifas Bajo tu alero, yo soy la nueva voz que le ha pedido a Dios Cantarle a mi Perú como un jilguero Para poder decir que hoy empiezo a vivir Diciéndole al Perú cuánto lo quiero Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió Palma Recíbele en mi voz y ponla con amor dentro del alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo fervor y con el mismo amor Que rezo ante un altar mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que desde el corazón Y al compás de un bordón su alma te entrega Yo traigo aquel pendón que Pingo nos dejó En cada corazón yo soy Yo soy la guardia nueva Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió Palma Recíbele en mi voz y ponla con amor dentro del alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo fervor y con el mismo amor Que rezo ante un altar mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que desde el corazón Y al compás de un bordón su alma te entrega Yo traigo aquel pendón que Pingo nos dejó En cada corazón yo soy Yo soy la guardia nueva Ahora sí que va de veras paisanito Nos vamos al norte a caraner Esa buena marinera chiclayana La casa juega con seis boticones De la buena Oiga Negrita pero más linda que un día de primavera Negrita pero más linda que un día de primavera Yo le dije señorita viene usted De aquel paseo no señor Del coliseo que a lo lejos se divisa Donde bate la brisa bate la flor de la caña Oiga Donde bate la brisa bate la flor de la caña Oiga Hojas del árbol caído Juguetes del viento son Que son hojas desprendidas Y zambacata plum Canela de chirimollero Chancaca vámonos a la La meda que mi amor se va Caramba y zambacata plum Canela de chirimollero Chancaca y vámonos a la La meda que mi amor se va pa' requir ¿Qué pasa compadre? Reviente quien reviente Hable quien hable Lo que ha sido buen vino Es buen vinagre Y vamos con la segunda muchacho De fiesta criolla Esa marinerita chiclayana ¡Qué bueno está mi piqueño! ¡Oigo! ¡Este! ¡Oigo! 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 ¡Oiga! 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 ¡Oiga la casa con colores propios! Vi bajar una veguera 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 Negrita pero más linda Que un día de primavera Negrita pero más linda Que un día de primavera Yo le dije señorita Viene usted Y aquel paseo No señor Del coliseo Que a lo lejos se divisa ¡Oigo! ¿Dónde bate la brisa? Bate la flor de la caña ¡Oiga! ¿Dónde bate la brisa? Bate la flor de la caña ¡Arriba machito! Hojas del árbol caído Juguetes del viento son ¡Qué bonito amor! Esa moja es desprendida Y zamba, cataflum Caneta del chiri mollero Chanca y vámonos a la La meda que mi amor se va ¡Otra vez! Caramba y zamba, cataflum Caneta del chiri mollero Chanca y vámonos a la La meda que mi amor se va pa' reque Paloma te fuiste Dejando tu nido Dejando tu nido Triste abandonado Emprendiste vuelo Hacia otro lugar Remoto y extraño Dime qué ha pasado Ven paloma mía Yo te quiero ver Entonces Si el rosal Se secó Nunca más Floreció Por tu partida ¡Ay! Vuelve pues A tu nido Otra vez Que te espera un querer Rebozante de amor Entonces Si el rosal Se secó Nunca más Floreció Por tu partida ¡Ay! Vuelve pues A tu nido Otra vez Que te espera un querer Rebozante de amor Así, Chonito Para robar los saltos Paloma te fuiste Dejando tu nido Triste abandonado Emprendiste vuelo Hacia otro lugar Remoto y extraño Dime qué ha pasado Dime qué ha pasado Ven paloma mía Yo te quiero ver Paloma te fuiste Dejando tu nido Triste abandonado Emprendiste vuelo Hacia otro lugar Remoto y extraño Dime qué ha pasado Ven paloma mía Yo te quiero ver Entonces Si el rosal Se secó Nunca más Floreció Por tu partida ¡Ay! Vuelve pues A tu nido Otra vez Que te espera un querer Rebozante de amor Entonces Si el rosal Se secó Nunca más Floreció Por tu partida ¡Ay! Vuelve pues A tu nido Otra vez Que te espera un querer Rebozante de amor Rebozante de amor La miré una vez Frentado Quedé De su talle Y hermosura Me agradó su hablar Su voz escuché Manantial de la ternura Era alegre Y juguetona De sonrisa Picarona Me acerqué Y le apena Ella sonrió Y mis tropas Escuchó Morochita Morochita Flor delicada Tierno Veleño Flor de ilusión Por tus encantos Eres la gloria De nuestro suelo Sangre criolla Que la me palpita En tu corazón Con tu pasito Tan breve Se va camino Del cielo Ay Morochita Morochita Por ti canto Esta canción La miré una vez Frentado Quedé De su talle Y hermosura Me agradó su hablar Su voz escuché Manantial de la ternura Era alegre Y juguetona De sonrisa Picarona Me acerqué Y le apena Ella sonrió Y mis tropas Me escuchó Morochita Morochita Flor delicada Tierno Veleño Flor de ilusión Por tus encantos Eres la gloria De nuestro suelo Sangre que oye La que palpita En tu corazón Con tu pasito Tan breve Se va camino Del cielo Ay Morochita Morochita Por ti canto Esta canción Yo quisiera Tener 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 Un amorcito Como tú Como tú Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Tener Un amorcito Como tú Como tú Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Que me diga Yo te quiero Te idolatro Eres todo Para mí Para mí Solita Para mí Yo 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 Quisiera Tener Tener Un amorcito Como tú Como tú Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Sin embargo Nada quieres Nada quieres Tú de mí Yo sí Yo te quiero Te idolatro Eres todo Para mí Yo quisiera Tener Tener Un amorcito Como tú Como tú Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Yo quisiera Tener Tener Un amorcito como tú, como tú, yo quisiera tener Yo quisiera tener Yo quisiera tener, tener un amorcito como tú, como tú Yo quisiera tener, yo quisiera tener, yo quisiera tener, tener un amorcito como tú, como tú Yo quisiera tener, yo quisiera tener Que me diga, yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí, para mí, solita para mí Yo, 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 yo quisiera tener, tener un amorcito como tú, como tú Yo quisiera tener, yo quisiera tener Sin embargo, nada quieres, nada quieres, tú de mí, yo sí Yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí Yo quisiera tener, tener un amorcito como tú, como tú Yo quisiera tener, yo quisiera tener, tener un amorcito como tú, como tú Yo quisiera tener, yo quisiera, quisiera, quisiera tener ¡Qué lindo, pica yao por Dios! ¡Qué lindo! ¡Compare un cevichito! ¡Y acompadito con su marihuela! ¡Y salud, salud! Voy a describirle a usted, el puerto del Callao Para que conozca que, como no hay nadie igual Con su playa Cantolao Y la Plaza Grau San Lorenzo, Real Felipe, Plaza Galvez, El Amatui Su gente sincera no, tiene comparación Vive siempre alegre y sin gran preocupación En fútbol, señor Boise es el campeón Y la Virgen de la Lecua le brindó su bendición Y si ves una porteña por la playa a caminar Ella mueve las caderas como olas de la mar La sirena de los barcos cuando estamos por llegar Ya nos dice, bienvenidos al Callao Tí Si ves una porteña por la playa a caminar Ella mueve las caderas como olas de la mar La sirena de los barcos cuando estamos por llegar Ya nos dice, bienvenidos al Callao Buena tío Lencho ¿Qué pasa Tobino? La chapita más antigua es el Callao Ahí viene la gente del barrio Y Pocho con su guitarra Y la jarana con punto y coma ¡Hasta mañana! Voy a describirle a usted El puerto del Callao Para que conozca que Como no hay nadie igual Con su bella canto lao Y la plaza grao San Lorenzo, Real Felipe, Plaza Gálvez en la matriz Su gente sincera no tiene comparación Vive siempre alegre y sin gran preocupación En fútbol señor Poice es el campeón Y la virgen de la lengua le brindó su bendición Y si ves una porteña por la playa a caminar Ella mueve las caderas como olas de la mar La sirena de los barcos cuando estamos por llegar Ya nos dice, bienvenidos al Callao Tí Si ves una porteña por la playa a caminar Ella mueve las caderas como olas de la mar La sirena de los barcos cuando estamos por llegar Ya nos dice, bienvenidos al Callao El��면 de los barcos cuando estamos por acá Vamos a cantar que la noche llega y ella no quiere esperar La gente de siempre en los lugares donde van Quizás angelantes estén siempre donde están Por eso vamos a cantar cosas que imagino o llegaron a pasar Cuando el amor vino, cuando está por acabar Lo que hizo el destino, lo que nos hace llorar Vamos a cantar, la bohemia espera tu voz dulce y mi soñar Vamos a entregarles lo que siento hoy, mi verdad Quizás con lo suyo algo encuentren es igual Vamos a cantar cosas de la vida dichas en una canción Frena tu agonía y tus ganas de llorar Que nadie se entere que se muere un corazón Vamos a cantar que la noche llega y ella no quiere esperar La gente de siempre en los lugares donde van Quizás angelantes estén siempre donde están Por eso vamos a cantar cosas que imagino o llegaron a pasar Cuando el amor vino, cuando está por acabar Lo que hizo el destino, lo que nos hace llorar Vamos a cantar, la bohemia espera tu voz dulce y mi soñar Vamos a entregarles lo que siento hoy, mi verdad Quizás con lo suyo algo encuentren es igual Vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar cosas de la vida dichas en una canción Frena tu agonía y tus ganas de llorar Que nadie se entere que se muere un corazón Vamos, vamos, vamos a cantar Vamos, vamos, vamos a cantar Lo que puedo ser, lo que no será Vamos, vamos a cantar Tu soñar, mi verdad Al cantar, hay que olvidar Aún no sé lo que no será Vamos, vamos, vamos a cantar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a la fiesta del Carmen de Grita Vamos, que se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos en agua bendita A ver si podemos lograr el perdón Estoy en pecado por tu cinturita Y por tus ocasos que son mi obsesión Sé que en el castillo se va la paloma Vamos, que se acaba ya la procesión Sé que en el castillo se va la paloma Vamos, que se acaba ya la procesión Tus labios dulces son picarones Chocritos blancos, tus dientes son Cuando te ríes, brotan canciones Que hacen que pierda yo la razón Como me tienes, negra y media Me tienes loco, sin curación Noche tras noche mi alma te sueña Ay, que me muevo ya de pasión Noche tras noche mi alma te sueña Ay, que me muevo ya de pasión Tus labios dulces son picarones Chocritos blancos, tus dientes son Cuando te ríes, brotan canciones Que hacen que pierda yo la razón Como me tienes, negra y media Me tienes loco, sin curación Noche tras noche mi alma te sueña Ay, que me muevo ya de pasión Noche tras noche mi alma te sueña Ay, que me muevo ya de pasión Iba yo pensando Qué injusta es esta vida Qué fácil se olvida A quien nos dio su amor De pronto vi a lo lejos Alguien que conocía Iba con paso lerdo Mi viejo profesor Grité entonces su nombre Corría a estrechar su mano Era el encuentro noble De un ayer que fue mejor Estaba frente al hombre Que es mi amigo, mi hermano A quien mucho le debo Lo que tengo y lo que soy Había en su rostro huellas De antiguo sufrimiento Sonrisas casi muertas Que dejó la ingratitud No mata tanto el tiempo Como lo hace el olvido La indiferencia nuestra Acabó su juventud Maestro, como no voy a recordarte Si tú me enseñaste a creer en Dios A defender a mi patria A respetar a mis padres A decir la verdad sobre todas las cosas Y aunque la miseria me azote Jamás hincarme de rodillas Porque la dignidad de un hombre No tiene precio Maestro, por todo eso Hoy quiero agradecerte Y pedirte perdón Perdón por los que te olvidan Maestro, que en el aula Sembraste mil riquezas Te admiro porque llevas Tu pobreza con honor Sus ojos se nublaron Por sabe Dios que pena Y que lección tan buena Me dio al contestar Para mí no hay riqueza Más grande que el cariño Que encuentro en mi camino Soy un viejo feliz Ni hay más grande alegría Que el saber que mis niños Hoy triunfan en la vida ¿Qué más puedo pedir? ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna Vale más que la dicha De poder morir de pie Vencido por el tiempo Tan solo por el tiempo De pie siempre orgulloso De haber sido lo que fui Maestro Maestro Me dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo es un misterio, me ha brindado un fruto Dándome consuelo, para enmendar quizás Terrores del ayer Me ha hecho prisionero de una caricia que jamás sentí Brindándome un afecto para mi extrañable que nunca viví Absorto me he quedado cuando he contemplado ser cuna cunita Y celoso me he sentido de la realidad Hoy comprendo que padre ya soy, mis afectos entrañables doy Llenos de ternura, plena de fe Pensar que unas tiernas manitas Circuntan mi cuello y lo aprisionan En un lenguaje raro, que solo yo comprendo Descifro su quebranto cuando balbuceante me llaman papá Sentir sus voces y sus mimos Saben que valen más que el hombro Si soy un prisionero, no crean que lo niego Son ellos mi tesoro, son carne de mi ser El mundo es un misterio, me ha brindado un fruto Absorto dándome consuelo para inventar quizás Errores del ayer Me he hecho prisionero de una caricia que jamás sentí Brindándome un afecto para mi extrañable que nunca viví Absorto me he quedado cuando he contemplado ser cuna cunita Y celoso me he sentido de la realidad Hoy comprendo que padre ya soy Mis afectos entrañables doy Lleno de ternura, pleno de fe Pensar que unas tiernas manitas Circundan mi cuello y lo aprisionan En un lenguaje raro Que solo yo comprendo Descifro su quebranto Cuando balbuceante me llaman papá Sentir sus voces y sus mimos Saben que valen más que el hombro Si soy un prisionero, no crean que lo niego Son ellos mi tesoro, son carne de mi ser Si soy un prisionero, no crean que lo niego Son ellos mi tesoro, son carne de mi ser Ah, 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 ah Ya cerca ya la noche, en polo aligerado, las aves van volando, sus nidos a buscar. Cuán pálida y sonriente, cual muere una esperanza, yo veo en lontananza, la luz crepuscular. Qué triste, qué triste es la vida en la montaña, sin luz en la cabaña, sin nadie a quien amar. Ausente de mi madre, bendita que me adora y que tal vez me llora en su lejano hogar. Qué triste, qué triste es la vida en la montaña, sin luz en la cabaña, sin nadie a quien amar. Ausente de mi madre, bendita que me adora y que tal vez me llora en su lejano hogar. Ausente de mi madre, bendita que me adora y que tal vez me llora en su león. El león entre la selva, que ruge fieramente, y silba la serpiente. Allá en el matorral, yo escucho como olvida, los halles de ternura. De aquella criatura, que sufre por su mal, tal vez es mensajero, de la alta melodía. El beso que me envía, el ángel de mi amor, tal vez es de mi madre. La frase cariñosa, que llega hasta lechosa, o al ecoarrullador. Tal vez es mensajero, tal vez es mensajero. Que llega hasta mi chosa, o al ecoarrullador. Se me envía, el ángel de mi amor, tal vez es mensajero, tal vez es mensajero. Yo aquí leo, yo leo, yo leo. De aquella criatura, que me envía, el ángel de mi amor, tal vez es mensajero. Se agilantan las quimeras de mis sueños Si me pierdo en el loco torbellino de las penas que viví Y se agrandan como negras mariposas mis recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharía a la perdición Hoy yo sé que no me miras, hoy yo sé que no me tocas Que me muero lentamente de tus besos por la sed Y no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, ay yo no sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sienta de otros labios en los tuyos el resquemor Ha de verse en tus pupilas reflejarse vagamente El embrujo de otro tiempo y el encanto de este amor Del más bueno, del más casto, del más puro, del más santo Del que te encontró candores y ansiedades de niñez Del que solo harás memorias cuando sepas que en la muerte Va cambiando tu blancura, tu blancura en palidez No me dejes solitario, que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas Marcharé a la perdición Marcharé a la perdición ¡Gracias por ver el video!